Música Veréis en el programa que iba a moderar Pablo Ramírez Pino, seguramente hubiera sido su moderación más evocadora, pero ha tenido que irse porque salían de viaje y perdían un medio de transporte. Entonces, vamos a empezar con esta mesa sobre los casos de protección del patrimonio. Comenzará doña Eva Jiménez Mora, directora de Fine Art de Aon, de Protección y Aseguramiento del Patrimonio Artístico. Tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo, por la presentación. En primer lugar, permitidme, por favor, que agradezca al Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas el haberme dado esta oportunidad de participar en estas jornadas. Y, por supuestísimo, también a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por cedernos este maravillosísimo espacio para celebrar estas jornadas, como os decía. Bueno, como bien ha dicho Leopoldo, soy Eva Jiménez Mora, la directora de la Specialty de Arte de Aon. Y, para los que no sepáis qué es Aon, os diré que somos un broker de riesgos, de euros, seguros, reaseguros y también consultoría. Y, a nivel nacional, somos el broker más importante. Pertenezco a la Specialty de Arte y, bueno, pues desde la Specialty de Arte, evidentemente, nuestro objetivo principal es ofrecer soluciones aseguradoras a nuestros clientes y proteger, en especial, el patrimonio tanto artístico como financiero de nuestros clientes. Hago hincapié en que destacamos estas dos facetas, artístico y financiero, porque cuando se produce un siniestro, evidentemente, se produce tanto una pérdida cultural como económica. Hay que destacar que no todo el mundo colecciona por amor al arte, nunca mejor dicho, y el arte, es verdad, que es un riesgo seguro, rara vez se devalúa, a excepción de los NFTs, como hemos comentado antes, y hay quien lo percibe como un instrumento para sacarle rédito a su patrimonio financiero. En nuestro ámbito asegurador distinguimos tres tipos de clientes diferentes. Por un lado, tenemos los clientes coleccionistas privados y coleccionistas corporativos. Por otro lado, tenemos coleccionistas institucionales, que pueden ser museos, fundaciones, diputaciones, ayuntamientos. Y tenemos una última pata, que es la comercial, en la que comprendemos desde restauradores, galeristas, salas de subastas, anticuarios, ferias nacionales e internacionales. Cada perfil de cada uno de ellos es completamente diferente y, evidentemente, las necesidades de aseguramiento de cada uno de ellos son muy diferentes y distan unos de otros. Independientemente del tipo de cliente, como os indicaba antes, nuestra labor, desde luego, en la specialty es confeccionar trajes a medida con coberturas únicas que se ajustan a las condiciones y cualidades de las colecciones de arte, garantizando siempre al máximo una confidencialidad rigurosa, tanto en la suscripción como en la gestión de los siniestros. Estudiamos minuciosamente los riesgos de los clientes y valoramos en todo momento cuáles pueden ser los riesgos a futuro que pueden sufrir. E incluso nos adelantamos a qué es lo que pueden precisar de cara a futuro para completar esa cobertura que ofrecemos. Si hablamos en cuanto a cobertura que ofrecemos para las pólizas de arte, siempre, siempre, siempre tienen que ser, e incido en esto, porque no todas las compañías ofrecen una cobertura a todo riesgo. ¿Qué significa todo riesgo? Pues, evidentemente, que todo queda cubierto y garantizado, a excepción de lo que queda expresamente excluido en lo que son las condiciones generales de cada póliza. Las exclusiones, evidentemente, son bastante limitadas, no penséis que son muy amplias, y por haceros mención algunos ejemplos, os diré que queda excluido los daños preexistentes, el vicio inherente, la contaminación radiactiva, la explosión nuclear, la confiscación, daños por restauraciones que sí que quedarían cubiertos bajo una póliza de RC profesional que deben contratar los propios restauradores o especialistas que se encargan de las limpiezas y restauraciones de las obras. Con respecto al clausulado, deciros que es importantísimo que siempre la fórmula de aseguramiento sea a valor convenido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes de la contratación de la póliza, los valores de las obras quedan pactados entre la compañía aseguradora y el tomador o propietario de las piezas. Es importante que la forma de aseguramiento sea así porque, si no, estaríamos hablando de lo que es un valor declarado y, en caso de siniestro, el propietario o tomador de la póliza tiene la obligación de acreditar y justificar los valores de esas piezas. Si esos valores no van acordes con lo que el mercado del arte estipula en ese momento que se produce el siniestro, la compañía aplicará la regla proporcional, lo que puede significar que, si hay un infraseguro, perciba menos del importe que debiera. También deciros que la naturaleza de las obras a asegurar determina cuál es el clausulado de las pólizas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una pintura no solo hay que tener en cuenta que se debe asegurar el óleo, que, evidentemente, tiene una importancia bastante singular, sino también el marco. Porque se dan casos en los que los marcos valen infinitamente más, muchísimo más de lo que podéis pensar, que el propio óleo. Por eso siempre hay que asegurarse que la compañía va a dar cobertura a la pintura y al marco. También es importante la depreciación. En caso de siniestro, la compañía siempre tiene que indemnizar un poco más por la pérdida de valor que tiene la obra con motivo de la restauración. Una vez que se ha restaurado la obra, evidentemente, ya no es la obra original, es otra obra retocada con restauraciones y el valor merma. También hay que considerar, por ejemplo, objetos en los que se están asegurando que son conjuntos. Por deciros, un conjunto de plata, no sé, de tazas de té o un conjunto, una serie de grabados. Si uno de esos grabados, una de esas piezas que conforman el conjunto se siniestra, es importante también que se ofrezca la cláusula de descabalamiento que te ofrece que además de restaurarse la pieza, la compañía te va a indemnizar porque el valor del conjunto también merma con respecto a este siniestro. Hay otras cláusulas más, como recompra, que en caso de pérdida por robo o desaparición o hurto, si la obra con el tiempo aparece, la compañía da la posibilidad al propietario de la obra de recomprar la pieza. Sí que es cierto que se establece un tiempo muy limitado para ejercer el derecho de recompra que suele oscilar entre unos 60 días, 180, depende de la compañía, pero que transcurrido ese plazo, si el tomador o propietario de la pieza no ha ejercido su derecho, la titularidad de la pieza pasa a la compañía aseguradora. Se dan casos también por ejemplo en fotografías, exposiciones de fotografías que no existe el negativo para reproducción de esta pieza en caso de siniestro, por lo que también hay que asegurarse que la compañía va a indemnizar el valor total en caso de producirse un daño en este tipo de objetos. Hay garantías adicionales como la rotura de objetos frágiles para aquellas piezas cuya naturaleza sea cerámica, loza, cristales, marfiles, mármoles, es un plus debido a esa naturaleza de esa pieza condiciona que tengan cierta, bueno, una probabilidad más amplia de romperse que por ejemplo pudiera ser el marco de un óleo. Muy importante también en nuestras pólizas que no se aplique franquicia. No es habitual en nuestra línea de mercado que se aplique una franquicia. Si encontráis alguna póliza por ahí con franquicia, yo lo echaría hacia atrás. Con respecto a las compañías, deciros que piden una información mínima a la hora de asegurar e incluso de cotizar en un primer momento. Para empezar, solicitan saber quién es el tomador, necesitan verificar que el tomador no está incluido o sancionado. Necesitan, evidentemente, el listado de obras que comprenda el autor, el título de la obra, la técnica para saber si son frágiles o no frágiles, las medidas y los valores unitarios. Cuanto mejor esté documentada una colección, muchísimo más fácil será para los cuerpos de seguridad del Estado localizar esta pieza en caso de robo. Es por ello que recomendamos siempre a nuestros clientes que faciliten toda la información que tengan al respecto de sus colecciones, que no tengan ningún tipo de pudor o miedo a compartir esta información con las compañías. Porque, como os decía al inicio, la rigurosidad en cuanto a la suscripción y en la confidencialidad es tremenda. Es algo que se cumple a rajatabla. Otro de los puntos muy importantes en los que también las compañías hacen mucho hincapié es el tema de los transportistas. Es importante que se contraten siempre los servicios de compañías especializadas. El porqué es muy sencillo. Gran parte de las inicio se produce en los transportes, en el proceso de manipulación, embalaje, desembalaje, montaje y desmontaje. Y las empresas especializadas sí que invierten muchísimos recursos internos tanto para formar a sus empleados para que sepan manipular de la manera más correcta las piezas, para que las embalen de la manera más correcta también. Pero también porque invierten o destinan gran parte de sus ingresos en investigación para conseguir que los embalajes sean cada vez más flexibles, más duraderos, más resistentes. También invierten mucho dinero en mejorar la flota de vehículos, lo que proporciona que se preserve el estado y las condiciones correctas de las piezas. en fin, nuestra recomendación a la hora de contratar una póliza es siempre que se haga con una compañía especializada, que tenga línea de división de arte, evidentemente porque tienen una gran solvencia técnica, financiera, un gran expertise y un gran conocimiento sobre los objetos asegurados y eso evidentemente es un plus. de cara a los siniestros también deciros que en una compañía especializada siempre la persona que va a gestionar ese siniestro siempre va a ser una persona especialista en esta materia. No va a ser un perito como puede suceder en el caso de las generalistas, llamamos generalistas a las que no tienen división de arte. Las compañías especializadas tienen una amplia red de peritos altamente cualificados que emplean desde las técnicas más artesanales hasta los tratamientos más innovadores porque la garantía que da la compañía en este caso de infortunios por decirlo de alguna manera es devolverle al propietario la pieza en un estado que se asemeje lo más posible al original antes del siniestro. Respecto a los siniestros deciros que tiene cobertura todo aquello que se produzca de manera accidental fortuita y por una acción externa. El compromiso evidentemente de las compañías si se produce un siniestro parcial será restaurar y abonar esa indemnización por la depreciación del valor de la pieza tras la restauración o abonar el 100% de la pieza en caso de siniestros totales. La siniestralidad en nuestra línea de negocio es muy baja. No tenemos siniestros de frecuencia como puede suceder en las pólizas de hogar con la rotura de tuberías y daños por agua. Nuestros siniestros son de impacto son grandes teniendo en cuenta la singularidad de las piezas que estamos asegurando y los valores. Por no entrar mucho en detalles sí que os puedo comentar dos siniestros que hemos tenido en los últimos años. El primero es de una institución un cliente nuestro que recibe en depósito para una exposición temporal una escultura de una galería. Esta escultura se ancló al techo con la mala fortuna de que se descolgó se despeñó y bueno a ver se inicia el protocolo de siniestro se comunica a la compañía el galerista el propietario de esta obra que era un galerista desde el minuto cero quería que se la abonara al 100% pero evidentemente la compañía dice no, no vamos a iniciar nuestro procedimiento vamos a nombrar nuestro primer perito que evidentemente el dictamen del perito de la compañía no fue aceptado por el galerista el galerista propone su segundo perito es el procedimiento habitual la compañía no acepta en absoluto tampoco el dictamen de este perito y se recurre a un tercero en este caso esta escultura era de un artista que ya estaba fallecido y bueno el tercer perito ¿a quién se recurre en estos casos? pues evidentemente a la fundación que se encarga de preservar la obra de este artista esto nos ocurrió en pandemia unos días el siniestro ocurrió unos días antes de que nos confinaran esta pieza hubo que llevarla a Estados Unidos en Estados Unidos estaba todo cerrado por el tema de la COVID ni siquiera había medios en esta fundación para que trabajaran desde su casa y recepcionaran y nos dijeran cómo teníamos que operar se ha alargado muchísimo el siniestro en el tiempo pero bueno afortunadamente la obra fue recepcionada por la fundación y tras diferentes análisis la fundación evidentemente certificó que la obra se podía se podía restaurar se restauró se devolvió al galerista en perfecto estado y evidentemente nuestro cliente quedó bastante satisfecho porque además de lo que es la póliza nuestra de seguro tenía un contrato privado que se suele firmar normalmente con galerías y en el que entraba en vigor diferente bueno el cambio de legislación este galerista establecía que en caso de siniestro operara la ley belga y como la resolución de nuestro siniestro fue bastante satisfactoria le ahorramos a nuestro cliente muchísimos problemas otro siniestro que hemos tenido ha sido el préstamo de otra institución nuestra cliente a un museo de una maravillosísima escultura que se bueno se instaló en mitad de una sala pero no se no se protegió con ningún tipo de medida de seguridad porque así lo estipula la propia artista los artistas si están vivos evidentemente tienen potestad para decir cómo se tienen que exponer sus piezas y en este caso bueno en horas de apertura tuvimos la mala fortuna pues un señor un visitante se sacó su móvil fue yendo para atrás para atrás para hacerse un selfie y se llevó la escultura bueno la escultura quedó hecha añicos os estoy hablando de tanto la escultura de antes como la de ahora de obras que cuestan un par de millones de dólares se cerraron las salas de ese museo se llamaron a los peritos urgentemente la compañía activó el protocolo de siniestros y en estos casos la artista estaba viva se contactó al artista y bueno esta obra era del año 80 80 y algo y la artista ahora determina que ella está en otro proceso creativo que no le interesa en absoluto el rehacer la obra porque para ella era rehacer y reconstruir la obra desde cero y se negó se negó evidentemente al artista le han parado la ley de protección intelectual y bueno ella decidió que no se podía restaurar y nosotros creemos que era restaurable pero bueno prima por encima de todo la opinión del artista la compañía pagó indemnizó nuestro cliente más o menos contento pero hasta cierto punto porque sí que querían mantener la obra a toda costa porque era una obra icónica de su colección y bueno la intención es comprar otra obra de esta artista lo que pasa que el artista ahora cotiza infinitamente bueno por valores muchísimo más altos que lo que tenía en el 80 pero bueno por lo menos tienen una ayudita para comprarse una nueva deciros para finalizar porque lo mío daría para pero no quiero no quiero abusar nosotros nos encontramos actualmente en un mercado blando las tasas están bajísimas y esto quiere decir que la contratación de una póliza de seguro de obras de arte es lleva un coste bajísimo bajísimo comparado con una póliza de daños así que os animo que si tenéis alguna colección de arte que nos contactéis a la gente de AON y por favor os pido que si vais a algún museo no os hagáis selfies que disfrutéis de las salas de las colecciones de las exposiciones y si os hacéis algún selfie os pido de verdad encaracidamente que tengáis millones de cuidados poco más que deciros muchísimas gracias gracias por atenderme muchas gracias Eva por tu exposición sobre la protección y el aseguramiento del patrimonio artístico doy la palabra a Fernando Belver Climent abogado de la Generalitat Valenciana director del gabinete de estudios de la abogacía general de la Generalitat Valenciana que va a hablarnos sobre el conflicto en la protección y promoción del palmeral de Elche hola buenas tardes en primer lugar agradecer al Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas que me hayan permitido hacer esta ponencia el objeto de mi ponencia va a versar sobre la competencia que tienen las comunidades autónomas para hacer declaraciones de interés cultural sobre bienes que están situados en el dominio público del Estado y lo voy a hacer en relación con la reciente ley de la Comunidad Valenciana 6 barra 2021 que declara de interés cultural el pantano de Elche bien de interés cultural generalmente las declaraciones de interés cultural yo creo que en el ámbito de todas las comunidades autónomas y también la Comunidad Autónoma Valenciana se hacen por decreto del gobierno valenciano que en este caso tiene la naturaleza jurídica de acto administrativo a pesar de que reviste la forma de decreto lo que pasa que en este caso la particularidad es que se hizo por ley y por lo tanto se discutió en el seno de una comisión bilateral de cooperación de aquellas que están previstas en el artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no en el seno de la jurisdicción ordinaria que hubiera sido lo habitual si la declaración de interés cultural se hubiera hecho mediante un acto administrativo voy a obviar la distribución de competencias entre el Estado de las Comunidades Autónomas en materia de cultura porque ya se ha hablado bastante en el presente Congreso simplemente decir que los Estados Autónomas de las Comunidades Autónomas como bien sabéis atribuyen competencias en materia de defensa del patrimonio cultural y que la importantísima sentencia del Tribunal Constitucional 17.1991 atribuye a las Comunidades Autónomas la capacidad de hacer declaraciones de interés cultural sin embargo la presente ponencia no va a versar tanto sobre una colisión de competencias en materia de cultura sino esa capacidad que van a tener las Comunidades Autónomas de hacer declaraciones de interés cultural sobre bienes que estén situados sobre el demanio público del Estado en este caso vamos a iniciar la ponencia con la sentencia del Tribunal Constitucional 149 barra 1991 de 14 de julio que se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley 22 barra 1988 ley de costas y dice esta sentencia la propiedad pública de un bien es en efecto separable del ejercicio de aquellas competencias públicas que lo tienen como soporte natural o físico ni las normas que distribuyen competencias entre las comunidades autónomas y el Estado sobre bienes del dominio público prejuzgan necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a este o a aquellas ni la titularidad estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que sobre él tienen atribuidas el Estado y las comunidades autónomas y esto que quiere decir que el hecho de que la constitución o las leyes atribuyan la titularidad de un bien a favor de la administración del Estado el hecho de que un bien sea estatal no menoscaba el ejercicio de las competencias que puedan tener las comunidades autónomas sobre ese bien y entre ellas las competencias en materia de defensa del patrimonio cultural y en este caso tenemos que hacer referencia al importante artículo 6 de la ley 16 barra 1985 de 25 de junio de patrimonio histórico español que dice a los efectos de la presente ley se entenderá como organismos competentes para su ejecución y la letra A dice los que en cada comunidad autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico es decir que este artículo 6 letra A está atribuyendo a las comunidades autónomas la capacidad de ejecutar la ley cuando tengan a cargo la protección del patrimonio histórico pero la letra B de este artículo 6 dice también que los de la Administración del Estado cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el patrimonio histórico español y a continuación añade y es lo más importante que estos organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del patrimonio nacional entonces este artículo está reconociendo la capacidad de ejecución de la ley en las comunidades autónomas pero dice que van a tener competencia los organismos del Estado respecto de aquellos bienes que estrenan escritos a la gestión de un servicio público estatal este artículo fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno vasco porque suponía a juicio del gobierno vasco la creación de un título indirecto de competencia a favor del Estado y esto dio lugar a la importante sentencia del Tribunal Constitucional que ya hemos hecho referencia anteriormente la sentencia 17 barra 1991 que dijo literalmente sin embargo de la redacción de tal precepto tan solo cabe deducir que tendrán competencia en la ejecución de la ley en general y no solo para la defensa o protección respecto de un bien ya adscrito a un servicio público estatal los órganos también estatales encargados de la gestión del servicio lo cual no es más que una consecuencia de la plenitud de ejercicio de la competencia de dichos órganos que si la tienen exclusiva para la gestión del servicio deberán extenderla también al régimen de uso y gestión de los bienes afectos al mismo y necesarios por ello para su prestación lo contrario condicionaría dicho ejercicio y sería perturbador para la gestión del servicio mismo el precepto pues en sí no vulnera el orden competencial en la materia porque no nace de esta disposición un derecho del Estado a invadir competencias autonómicas más allá de lo que supone la estricta gestión de un bien de necesaria utilización y afectado a un servicio de su titularidad esto supone el tribunal constitucional está diciendo no que cuando un bien sea estatal la comunidad autónoma no va a poder protegerlo sino solamente podrá protegerlo el Estado y hacer una declaración de interés cultural sobre ese bien cuando el bien sea esencial para el servicio público estatal y a estos efectos muy ilustrativa es la sentencia del tribunal supremo de la sala tercera de 8 de julio del año 2008 en el caso del azud deserta en este caso la Generalitat de Cataluña hace una declaración de interés cultural se hace por acto administrativo como suele ser lo ordinario y por lo tanto se discute en el seno de la jurisdicción ordinaria y por lo tanto el caso llega hasta el tribunal supremo hace una declaración de interés cultural sobre el azud deserta en su categoría de monumento histórico la administración general del Estado recurre porque entiende que si la comunidad autónoma lo declara bien de interés cultural estaría sometido por parte de la Consellería de Cultura de Cataluña a autorizar cualquier actuación cualquier modificación alteración de la presa que hiciera la administración del Estado ya fuese directamente o a través de la confederación hidrográfica del Ebro entonces suponía menoscabar las competencias del Estado dio lugar a la sentencia del tribunal supremo que hemos hecho referencia que dice así que pues como se refiere a la zona a la sentencia recurridas de competencia del Estado la declaración de la azud deserta como monumento histórico español ya que el indicado precepto atribuye la competencia a la administración del Estado respecto de los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la administración del Estado y este es el supuesto de autos pues el azud además de un aprovechamiento hidroeléctrico esencial y actual para cualquier proyecto sobre la utilización del recurso natural que es el río Ebro en su tramo final cuya gestión corresponde al Estado posibilita el suministro de aguas a poblaciones y también el suministro de aguas para regadío y estas dos últimas actividades están definidas como servicio público en la ley de bases de régimen local y además están gestionadas por el Estado al tratarse de aguas de ámbito supramunicipal entonces lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que en este caso viene a tumbar este acto administrativo que hace la Generalitat de Cataluña y dice que la competencia para proteger el azud es de la administración del Estado porque esa presa sirve para un aprovechamiento hidroeléctrico esencial y para el abastecimiento de agua a poblaciones y también a regadíos ya centrándonos en el objeto de la ponencia que es la declaración de interés cultural sobre el pantano de Elche en el caso de la Generalitat Valenciana por la ley 6 barra 2021 se declara de interés cultural el pantano de Elche no solo esto sino que además tengo que añadir que por esta ley también lo que se hace es someter a un régimen de protección lo que es el palmeral de Elche el palmeral de Elche lo que pasa que a diferencia del pantano no se sitúa en el cauce del dominio público hidráulico del Estado sino en la zona de policía y de servidumbre al final en el seno de la comisión bilateral este caso no llegó al tribunal constitucional porque como suele ser lo habitual y digo suele ser lo habitual porque justo recientemente nos ha interpuesto el presidente del gobierno un recurso de inconstitucionalidad a una ley valenciana pero normalmente en el seno de las comisiones bilaterales se llegan a acuerdos y en este caso se llegó a un acuerdo y en cuanto a lo que era el palmeral de Elche que estaba situado en la zona de policía y de servidumbre lo que se dice lo que se llegó en el seno del acuerdo de la comisión bilateral es que si era necesario según la ley un informe vinculante para cualquier actuación que se hiciera sobre el palmeral de conformidad con el acuerdo los informes no iban a tener carácter vinculante y en el caso que es lo que nos ocupa en la presente ponencia del pantano el acuerdo dijo que se exceptuaría de la autorización previa de la consellería competente en materia de cultura de los títulos que habilitaran para el uso privativo del dominio público hidráulico incluyendo los proyectos de construcción modificación o rehabilitación de las infraestructuras hidráulicas y esto que supone al final en el seno de la comisión bilateral el acuerdo que llegamos es el Estado nos dijo vale ustedes pueden hacer la declaración de interés cultural pero la manifestación o consecuencia más importante esa declaración de interés cultural que es someter a autorización cualquier actuación que se haga sobre el pantano pues no habrá autorización o sea que el Estado cualquier autorización o concesión de manial que otorgue sobre el pantano de Elche estará exceptuada de la autorización previa por parte de la administración valenciana y ya a modo conclusión y creo que ha sido bastante breve porque creo que todos tenemos ganas de irnos a comer ya simplemente deciros que recordaros como conclusión que el hecho de que un bien la titularidad le corresponda al Estado no implica que la comunidad autónoma no pueda ejercer sus competencias sobre ese bien incluidas las de defensa del patrimonio cultural el único límite que impone el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo es cuando ese bien sea esencial necesario y no solo accesorio para la gestión de un servicio público que tenga escrita la administración del Estado muchas gracias muchas gracias Fernando por tu ponencia doy la palabra a Jorge Ortilles Buitrón letrado de la comunidad autónoma de Aragón que nos va a hablar sobre la protección penal de los bienes muebles que conforman el patrimonio artístico y cultural tienes la palabra Jorge muchas gracias en primer lugar dar las gracias a la Real Academia de las Artes al Consejo Superior y en especial a mi compañero Alberto Jimeno que intervino ayer que es una de las personas que más ha hecho por la devolución de los bienes que entendemos que están salidos de Aragón y no en manos de su legítimo propietario muchos de estos asuntos de los que voy a hablar hoy también han sido gestionados por él se calcula a día de hoy que en torno a 8.000 piezas del patrimonio histórico artístico-artístico-arragones están en manos o han salido de forma extraña del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón Aragón es un territorio que evidentemente tiene una historia brutal ya tenemos patrimonio arqueológico en las cuevas de Chávez que hubo un proceso penal que ante los daños continuados pero eso era un bien mueble tenemos mucho patrimonio en la zona de Teruel con todas las cuestiones de excavaciones arqueológicas sobre restos de dinosaurios y evidentemente ha sido uno de los principales motores de España la creación y gestión del Reino de Aragón y todo lo que supuso de hecho el maravilloso monasterio de Sigena era el sitio en el que la familia real de la corona de Aragón dejaba a las mujeres que querían hacer una vida monacal es decir era un real monasterio porque dependía de la propia familia real hasta el 2007 en Aragón las competencias no se desarrollaron perfectamente y ese es el estatuto ya lo hablaba ayer Alberto cuando nos pone una imposición a los poderes públicos aragoneses por velar por la devolución y la recuperación del patrimonio histórico y artístico incluso los que se encuentren fuera de su territorio desde el punto de vista de los servicios jurídicos ese acuerdo o ese acuerdo paraguas que nos permite el ejercicio de cualquier acción que sea destinada al cumplimiento de ese objetivo estatutario se dictó el 24 de febrero del 2009 me toca hablar de bienes muebles no de bienes inmuebles y para eso me gustaría hacer un pequeño esquema de la forma habitual de los procesos penales en los que existe patrimonio histórico la mayoría acaban con un sobreseguimiento aunque también ha habido condenas lo principal normalmente es tener conocimiento de los hechos para eso la UCO la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene una sección de patrimonio histórico también existe la Policía Nacional una brigada de patrimonio histórico en su unidad central que ponen en conocimiento de las autoridades cualquier aparición o cualquier robo más que robo suelen ser apariciones de bienes que no están donde deberían estar y es como empieza un proceso penal lo normal en este caso son esas denuncias muchos de estos casos de los que voy a hablar aparecen en salas de subastas bienes que no resulta acreditada su propiedad por aquel que lo pone en venta hay otros que directamente es la Guardia Civil la que detecta que se está haciendo un expolio en un lugar que veremos que hay un asunto sumamente curioso de un expolio patrimonial durante un delito continuado creo que de 20 años de expolio de un yacimiento de Celtibérico en la provincia de Zaragoza bueno una vez que se tiene conocimiento se personan los servicios jurídicos y yo lo principal en estos casos es el aseguramiento del bien y es lo que se suele hacer nos personamos como posible perjudicado reserva acciones de posible ejercicio de las acciones penales y lo principal es solicitar el aseguramiento del bien y un lugar que sea acorde al aseguramiento de hecho bien normalmente el propio juzgado ha solido dictar una diligencia y entonces lo que se solicita es el mantenimiento o el cambio del lugar a un lugar más apropiado según el propio bien la ley de juiciamiento criminal declara que todas las cuestiones destinadas al aseguramiento del cuerpo del delito en este caso del bien tienen preferencia sobre cualquier otra diligencia de igual forma el 367 de la ley de juiciamiento criminal señala que durante el sumario no se puede admitir ninguna tercería que tenga por objeto la devolución de los bienes es decir se asegura y se protege el bien hasta el averiguamiento del delito y a continuación ya empiezan las diligencias para intentar averiguar cómo ha llegado a manos de esa persona el bien los hechos que suelen investigarse están tipificados normalmente los delitos contra el patrimonio histórico artístico en el 323 del código penal los casos de espolio la apropiación indebida delitos de robo con fuerza y como normalmente siempre se pretende o se intenta vender son muy importantes los delitos del blanqueo de capitales y el delito de receptación este último en el 298 hay una sentencia bastante reciente la 335 barra 2020 del Tribunal Supremo sentencia penal que hace una distinción en un asunto de estos de bienes muebles del patrimonio histórico entre la receptación y el blanqueo de capitales y dice que lo más importante para distinguir los dos delitos es que el blanqueo trata de evitar o cubrir ese origen delictivo de los bienes la receptación es directamente cuando ni tan siquiera se tiene esa premisa de intentar eliminar ese ilícito sobre la adquisición de los bienes bueno la mayoría de los casos ocurre un sobreseguimiento y en este sobreseguimiento es de aplicación el 635 de la ley de juiciamiento criminal que dice que las piezas de convicción una vez que se ha dictado el sobreseguimiento que tienen dueño conocido serán retenidas y dice que se tenderá como dueño al que estuviese poseyendo la cuestión en el momento de incautarse el juez de instrucción no obstante los pasos siguientes bueno da un plazo normalmente con estos sobreseguimientos de retención todavía una vez el sobreseguimiento para el ejercicio de acciones para acreditar la propiedad sobre este precepto del 635 hemos tenido dos interpretaciones una que se ha aplicado la denominada doctrina asigena que es que todos los bienes ya lo explicó ayer Alberto muy bien todos los bienes que salieron una vez declarado el patrimonio en el monumento nacional en 1923 se entienden que son consustanciales a esa declaración y son propiedad indisoluble del patrimonio y el propio monasterio sobre esta premisa luego veremos una cuna muy bonita de marfil un auto del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona de 28 de junio del 2006 que dijo que a pesar de que había otro poseedor siendo indubitada la propiedad del monasterio de Sigena procedía a la devolución al monasterio de Sigena bien esto es el esquema habitual ahora vamos a ver algunos casos concretos una pena no tener una presentación un powerpoint porque claro era muy interesante ver los bienes de los que estábamos hablando he visto dos delitos consumados juzgados y penados y luego veremos varios que ha habido un sobreseguimiento pero así que ha habido un retorno de los bienes en primer lugar el famoso robo del Papa Luna no sé si sabréis quién era el Papa Luna era Benedicto XIII nombrado por la sede en Naviñón y fue excomulgado por el nombrado Martín V que estaba nombrado en la sede de Roma excomulgado intentado asesinar bueno pues su cráneo una vez que tuvo que huir está en Illueca Illueca es una población de Zaragoza y está allí en una urna hubo dos personas que entraron uno era menor de edad y otro mayor y robaron el cráneo y de hecho le mandaron fotos al alcalde pidiendo le decían que si quería volver a ver el cráneo del Papa Luna que tenía que dar un dinero la verdad es que los pillaron bastante rápido hubo una sentencia condenatoria y se fue calificado como un delito con fuerza en las cosas no le hicieron ningún daño lo bueno de este asunto es que estaba en manos de una propiedad privada este cráneo y mientras se instruyó el asunto y se juzgó se depositó en manos del Museo de Zaragoza eso permitió un estudio e investigación absoluta del cráneo de Papa Luna que ha llegado incluso a una recreación en 3D de la propia figura que nos ha permitido conocer muchas cuestiones quedó en depósito y en 2008 la audiencia provincial esto fue juzgado en el 2008 les bajó la pena no entraron en la cárcel y para sorpresa de todos a día de hoy aún hay pleitos contenciosos no civiles contenciosos entre los ayuntamientos de la zona peleándose por la propiedad del bien el bien está devuelto al quien era su legítimo propietario en ese momento yo ya de esos asuntos nos desentendemos el segundo son unos cascos celtibéricos que aparecieron en Aranda del Moncayo tengo por ahí la foto bueno esta es la foto del cráneo de Papo Luna que es lo que robaron unos cascos celtibéricos del año 100 antes de Cristo resulta muy curioso bueno el que quiera no voy a ser no voy a hacer un reflejo estricto de los hechos que se declaran probados la sentencia que juzga en la instancia y que resuelve el Tribunal Supremo es bastante contundente en cuanto a los hechos cualquiera que quiera una aproximación más cercana luego le daré los datos de las sentencias esto es un asunto de un señor que es conocedor de la existencia de una zona arqueológica no declarada arqueológica y empieza a comprarse maquinaria de detector de metales y con esa maquinaria empieza a extraer y a extraer desde el 80 declara aprobado la sentencia del 2016 que empieza esa extracción llega un momento en el 90 que no consigue vender encuentran los cascos maravillosos de 100 años antes de Cristo que son únicos no se había encontrado ninguna otra cuestión porque lo que él descubre es un monumento funerario de una ciudad destruida cuando los ejércitos romanos fueron a destruir Numancia pues destruyeron antes esta ciudad y quedó íntegra de hecho había desaparecido el mapa no se tenía ninguna noticia encuentra esta necrópolis y va extrayendo todas las cuestiones hasta el punto que consigue que a través de un coleccionista privado en Alemania le vayan comprando los elementos que va sacando claro él cuando encima ve que va ganando dinero en el 93 compra una retroescrabadora y empieza a sacar una de forma continua y continuada todo lo que puede él perimetra la zona él hace su excavación como buenamente puede para su propio interés esto la sentencia es bastante contundente en el 2013 una denuncia de SEPRONA hay una intervención judicial esa intervención judicial llega hace un registro de todos sus bienes y mueres le encuentran yo me he sumado 33 ítems del listado de bienes que le encuentran en ese momento que no ha vendido para que veáis uno de los ítems solo señala que tiene 56 monedas celtibéricas 87 monedas de la República Romana 68 de la Roma Imperial 60 modernidades medievales y 880 de la Edad Moderna es decir tenía un auténtico museo en sus instalaciones bueno hubo una condena esta condena fue modificada por el Tribunal Supremo ya os he dicho la primera condena fue un delito continuado de daños contra el patrimonio histórico un delito de blanqueo de capitales y la modificación del Tribunal Supremo supone un cambio en la blanqueo de capitales entendiendo que no tan siquiera hizo el esfuerzo de ocultar el origen ilícito de los bienes y lo cambia por un delito de receptación la sentencia condenatoria dice que debe procederse al decomiso de adjudicación en el estado de todos los detectores de metales incautados de todas las cuestiones que se incautaron y asimismo indica que debe entregarse al estado y a la comunidad autónoma de Aragón todos los efectos arqueológicos intervenidos del acusado una de las cuestiones principales sean los famosos 20 cascos celtibéricos que habían salido y se habían vendido por Europa lo que viene a decir la sentencia es que para el caso de resultar infructuados los procesos judiciales que se interpongan por el estado español o la comunidad autónoma contra el estado alemán contra el estado francés o cualquier estado en el que se hallen esos 20 cascos celtibéricos debe tasarse su valor en ejecución de sentencia es decir la propia sala considera que ese daño patrimonial ha sido causado a mí esta sentencia la verdad es que es sorprendente los datos concretos de las sentencias para el que los quiera apuntar la sentencia de la audiencia provincial primera condenatoria de instancias de 16 de junio del 2018 y la sentencia del tribunal supremo es de 19 de junio del 2020 la 335-20 a la que he hecho referencia antes de los 20 cascos Alemania devolvió 7 y ahora mismo están en el Museo de Zaragoza expuestos esos 20 cascos celtibéricos y creo que ya me estoy extendiendo iré un poco más rápido segundo asunto tercer asunto la cuna de Sigena en una sala de subastas en la serra de Barcelona apareció una cuna de Sigena con un niño Jesús de Marfil una cuna era de plata y el niño Jesús era la pieza se valoraba en 12.000 euros para su subasta el mismo día sale la noticia en todos los medios de comunicación de Aragón al día siguiente el director general de Patrimonio procede a denunciar los hechos por un presunto robo aporta además que esas piezas fueron depositadas en el Menac en el año 72 y levantado el depósito voluntariamente por las monjas y en el año 83 no se tenía más conocimiento de que había pasado aquí hubo un pequeño lío porque hubo un juzgado de instrucción de Zaragoza el juzgado de Barcelona al final unificado todo el auto que hacíamos referencia de 28 de junio de 2016 dice que no entiende o considera que no hay indicios suficientes de un delito ni de robo ni de hurto pero que al no quedar acreditada la propiedad debe devolverse a su legítimo propietario que es el que considera el monasterio de Sigena en el 2017 una persona destinada a la edición editorial apareció intentó vender al archivo histórico provincial de Huesca un código un código un códice perdón de Doña Blanca de Aragón esta era hija de Jaime II y era su códice era del siglo XIV bueno de nuevo se instruyó el asunto se sobreselló y se procedió al depósito provisional en el archivo que era donde estaba y de igual forma este asunto hubo una devolución por parte del juzgado de instrucción en este caso de Huesca a el monasterio de Sigena son bienes que aparecen intentan su venta y claro no existe esa acreditación o esa cadena de propiedad otro fue el caso de la tabla del maestro de Sigena que estaba ofertada o se intentó vender por 85.000 euros en la sala Barcelona Balthis en el 2017 se formuló la denuncia y en este caso el juzgado de instrucción número 6 además había sido absolutamente alterada hubo dos modificaciones hubo un daño en esa tabla de patrimonial y fue completamente alterada eso sí se sobreselló el asunto porque el poseedor actual no había causado esos daños entonces no existía un delito de daños contra los bienes y en este caso sí que el juzgado de instrucción requirió para el ejercicio de las acciones civiles de propiedad se ejercían las acciones civiles de propiedad y se procedió al allanamiento por parte de la familia tenedora al reconocer que la propiedad no era suya sino del demandante en este caso la comunidad de las hermanas religiosas en este caso se acreditó que ese retablo con varios estudios que se habían hecho estaba en el momento en 1925 estaba en el monasterio de Exigena no solo Exigena también ha aparecido una talla de Santana de la Ribera del siglo XII en este caso es muy curioso se produce una denuncia por parte del arzobispado en el 2017 y en el 2020 a raíz de una herencia los hermanos discuten y aparece el bien se decomisa se procede a su mantenimiento en el museo de Barbasto en este caso fue el de Barbasto de Monzón y bueno el asunto se las trae porque ellos decían que la policía les preguntaba ¿por qué en el 2017 cuando fui a su casa no me dijo que la tenía? es que usted preguntó por la Virgen María una estatua de la Virgen María no de Santana que es su madre vale en la instrucción se descubrieron que había tenían un montón de bienes inmuebles tenían dos tallas románicas mucho más antiguas de parroquias catalanas e incluso tenían arquetas y puertas de casas ahí en unos armarios en este caso no siempre ejercemos demandas acreditaron la propiedad y efectivamente no se siguió el asunto se procedió al archivo no había delito y bueno pues se acabó el listo recientemente ya voy a acabar han aparecido unas esculturas renacestistas de Olves que son de 1530 han aparecido tres dejaron una cuarta y se está instruyendo en el juzgado de instrucción de Calatayud estas están depositadas existen depósito judicial en Santa María de Calatayud ya hay un informe pericial maravilloso que dice que en el año 93 estaban en la parroquia con lo cual ahora le corresponderá a la familia demostrar cómo ha sido esa salida a cabo y en este caso no intervino los servicios jurídicos de la comunidad autónoma con los robos de Erick Elvega en diciembre del 79 Erick Elvega hizo un expolio y un robo de varias iglesias sobre todo de la derroda de Isávena en Huesca y aquí bueno yo tengo la denuncia del 80 que fue el párroco a denunciar todos los bienes robados de todos los bienes robados sólo se ha recuperado uno y fue objeto de venta en Bruselas usó el juzgado de instrucción una comisión rogatoria a Bruselas para identificar al comprador que era de Estados Unidos se volvió a hacer otra comisión rogatoria y fueron los técnicos del ministerio y de la comunidad autónoma a ver si era la famosa del famoso tapiz que había sido robado bueno al final después de seis años de comisiones rogatorias fue devuelto por Estados Unidos a través de la embajada española en Washington ahora hace menos de un mes ha aparecido otra de los bienes denunciados que es una arqueta de Roda y Sabena que esta se va a proceder o se quería proceder a su venta en Sobersby para que veáis el interés de Aragón sobre sus bienes hay una ley muy reciente que es la ley de actualización de derechos históricos de Aragón que ha sido objeto de declaración de inconstitucionalidad bastante grande por la sentencia del Tribunal Constitucional 158 barra 2019 pero ha quedado en vigor una disposición que es la disposición adicional cuarta que para todos los que sentimos un poco Aragón es una cuestión ya de orgullo hay un único ejemplar de los foros de Aragón de 1254 en Aragonés que fueron Jaime I obligó su redacción al obispo de Huesca a Vidal de Canellas y recogen todo el derecho histórico del Reino de Aragón en ese momento bueno están ahora mismo a día de hoy ese Vidal Mayor está en Malibú en California por si alguien quiere ir a verlo pertenece a la Fundación Paul Getty pues una de las disposiciones dice que insta a hacer a todas las a la DGA a hacer todas las actuaciones necesarias para hacer la realidad a la mayor brevedad posible el regreso definitivo a Aragón del Vidal Mayor elemento esencial del patrimonio jurídico artístico y lingüístico de Aragón bueno este caso cumplir esa disposición va a ser sumamente dificultosa pero bueno en peores nos hemos visto y para cabezones pues ya somos un rato muchas gracias muchas gracias Jorge por la exposición doy la palabra a continuación a Alicia Tajuelo Castilla que es letrada como ya hemos dicho del gobierno de Castilla La Mancha y que nos va a hablar del hallazgo de un yacimiento arqueológico y el derecho de premio tiene la palabra Alicia gracias hola buenos días muchas gracias con buenos días a las autoridades y a los compañeros también bueno es cierto que me han avisado que tiene que ser un procesal un procesal corto así que no tengo mucho tiempo y tampoco me quiero me quiero extender mucho bueno cuando venimos estudiando los temas de derecho civil uno de mis favoritos era efectivamente el concepto de tesoro que se entendía por tesoro y como tiene que ser el hallazgo bueno pues al final por casualidad ha habido muchos hallazgos a lo largo de la historia española al final España es una nación con una gran historia con un gran patrimonio gracias a Dios además hemos sabido protegerlo nuestras instituciones públicas lo han protegido y no ha ocurrido como en otros estados pues sin ir más lejos Egipto que ahora tiene lugar allí una cumbre sobre el clima pero países que no han tenido tanto cuidado con su patrimonio a diferencia del nuestro que sí que hemos bueno pues en definitiva protegiéndolo por ejemplo quería destacar algunos hallazgos el hallazgo de la tabla de bronzo de Ben Vibre es un edicto romano respecto de los Astures un convenio que llegaban entre ellos y que en su hallazgo que fue realizado por casualidad hay dificultades en conocer exactamente cómo se realizó el hallazgo pero una de las cosas interesantes de este hallazgo que sí que fue por casualidad es que bueno se fue trasladado al Museo de León el objeto de ser investigado sobre el mismo y se comprometió a la devolución de este al ayuntamiento pero sin embargo esta devolución bueno pues no no ha tenido lugar ya veremos ahí Castilla-León a ver qué ocurre ya en la sede un poco territorial de Castilla-La Mancha dentro de nuestra de nuestra comunidad autónoma habría que destacar el hallazgo del tesoro de Guarramán en 1858 es un hallazgo bueno llamativo ¿no? es una familia que va a una fuente y bueno después de beber agua pues suceden necesidades biológicas y en ese momento resulta que se habían desprendido hacía unos días una parte de unos terrenos y en el momento al lado de la fuente se encuentran bueno pues una serie de cofres digamos pero de madera que uno estaba partido parcialmente abierto y se encuentran bueno pues unas coronas visigodas y unas cruces que fueron bueno en parte expoliadas y tuvo que intervenir al final las instituciones públicas para su protección esto tuvo lugar en Guardamur en una localidad que dista 11 kilómetros de Toledo en ese momento claro no se conocía fue realizado el hallazgo totalmente por casualidad hoy este enclave forma parte del catálogo de yacimientos de la comunidad autónoma que además bueno tiene una página web muy intuitiva y muy accesible y bueno pues se pueden ir visitando y concertando visitas también cabe destacar el hallazgo del yacimiento de Carranque en 1983 un yacimiento que se hizo igualmente por casualidad por unos agricultores y bueno la verdad es que también es de destacar porque se descubre una villa romana con unos mosaicos la verdad que espectaculares si queréis echarle un ojo el yacimiento de Arranque igualmente con la página web también podéis ver el horario de visitas incluso concertarlo ya sabéis que nunca es malo hacer promoción de la región y bueno yo quería hablar un poco bueno pues que es el hallazgo por casualidad en el artículo 351 del código civil como me vean mis preparadores a lo mejor me matan si me ven leerlo pero bueno como no están aquí pues dice el artículo 351 que el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en el que se hallare y sin embargo cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena del estado o por casualidad la mitad se aplicará al descubridor bueno la segunda parte me la salto y luego en el artículo 352 viene a decir que se entiende por tesoro a los efectos de la ley el depósito oculto e ignorado de dinero alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste sin embargo nos encontramos exclusión en la legislación específica concretamente en Castilla-La Mancha en la ley de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha ley 4 barra 2013 en el artículo 53 en el primer apartado excluye el concepto de hallazgo del código civil viene a decir que a los efectos de la ley tiene la consideración de dominio público los bienes que reúnan los valores propios de patrimonio cultural que hayan sido descubiertos como consecuencia de intervenciones de los artículos 48 y 49 que luego me referiré remoción de tierras obras de cualquier índole es decir tiene un ámbito bastante amplio o incluso producido de forma casual cuando se trate de hallazgos casuales en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 es decir que nos encontramos que aun cuando el hallazgo fuera casual no se produce o no se sujeta al régimen jurídico del código civil ahora ¿qué ocurre si este hallazgo tiene lugar en un terreno o en un territorio que es declarado ya yacimiento? hay casualidad hay esta espontaneidad necesaria en el hallazgo que bueno que como le dieron en el artículo 351 y 352 viene a señalar efectivamente que sea oculto y generado en un yacimiento hay ya una cierta presunción de que algo vamos a encontrar bueno y esto es interesante porque Toledo es una de las capitales de nuestro de nuestro estado que mayor número de monumentos tiene por kilómetros cuadrados de la ciudad incluso si se compara con ciudades como París o como Roma incluso Toledo ahí bueno pues sigue ganando al final el conjunto histórico abarca en torno a unos dos kilómetros y medio cuadrados dos kilómetros y medio cuadrados y en este hay unos casi 150 monumentos y la verdad es que en tan poco espacio la ratio de monumentos es muy importante y además abarcan grandes cantidades ello implica que vivir en el casco y los compañeros que nos acompañan aquí que bueno que además alguno de ellos vive en el casco o ha vivido en el casco conocen que es muy complicado ya no solamente el mantenimiento de las propias edificaciones sino bueno pues si se quiere hacer alguna restauración porque evidentemente hay edificios que todavía bueno pues han sido en parte abandonados y ahora para su rehabilitación necesitan la realización de estas obras es imposible no efectivamente Toledo es declarado conjunto histórico bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1986 pero sin embargo existe un plan especial del conjunto histórico de Toledo es una ciudad vivida y que bueno las personas tienen derecho a seguir viviendo en esta ciudad y seguir creando y formando este patrimonio en definitiva en el plan especial del conjunto histórico de Toledo se clasifican los bienes en diferentes categorías en las que no voy a entrar este plan fue inicialmente aprobado en 1968 ha sufrido suficientes diferentes modificaciones la última en septiembre de 2018 y existen inmuebles que son protegidos en su práctica totalidad reciben una protección integral por tanto las obras que se realizan exigen una autorización autorización que pasa por la comisión especial del patrimonio histórico de Toledo los acuerdos que toma esta comisión están sujetos a condicionantes y entre ellos es necesario en una de esas condiciones el control en la excavación arqueológica de tal manera que la afectación al suelo esté sujeta a esta ley 4 barra 2018 y en definitiva a los regímenes de las autorizaciones de los artículos 48 y 49 de la ley y además en esta autorización también se designan arqueólogos del consorcio de la ciudad de Toledo al objeto de poder verificar que se está realizando este control en definitiva tenemos dos cuestiones por un lado no es un hallazgo bueno pues por lo que hemos dicho la propia ley así lo viene a excluir y por otra parte en la autorización además el artículo 50 de la misma ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha viene a decir que las intervenciones del artículo 49 requieren autorización previa esto ya lo hemos visto y además aquellos obliga a los beneficiarios a las personas que como consecuencia de esta autorización tuvieran conocimiento de objetos muebles que bueno pues por sus condiciones integren o formen parte del patrimonio histórico deben de entregarlos a las instituciones públicas al objeto de poder ser conservados seglados invertariados catalogados y acompañados de un informe final y se deposita finalmente en el lugar y en el plazo que la consejería a estos efectos determina y siempre teniendo en cuenta una proximidad al sitio en el lugar donde se han encontrado claro esto llena a preguntarnos si hay un régimen específico y además es que la ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha regula efectivamente los hallazgos casuales en el artículo 52 y reconoce la posibilidad de un premio hasta la mitad del valor de los mismos en este caso nos encontramos que da lugar a la fabricación de hallazgos como el caso que os estoy contando el hallazgo en un yacimiento arqueológico es incompatible no se puede dar un hallazgo en un yacimiento arqueológico pues hay presunción efectivamente de encontrar este tipo de bienes que integran el patrimonio histórico cultural en definitiva y solamente quiero terminar con esto que esta fabricación ha sido especialmente perseguida tratado de evitar por las leyes de Valencia y de Andalucía en la ley 14 barra 2007 del patrimonio histórico de Andalucía en el artículo 52 segundo apartado letra C considera o define la prospección arqueológica el uso de detectores de metal es decir una persona que va al campo con un detector de metal se entiende que está realizando una prospección arqueológica y lo somete a régimen de autorización y dice la ley y esta es la particularidad y por lo que es especialmente restrictiva o protectora en definitiva del patrimonio histórico aunque no sea esta su finalidad es decir aunque no estemos buscando efectivamente un yacimiento arqueológico o no se haga con esa intención va a estar sujeta a esta autorización además también tiene un régimen en cuanto a las asociaciones que se constituyan al objeto de la utilización de estos detectores de metal o de bueno en definitiva de cazatesoros y en este mismo sentido también la ley valenciana ley 4 barra 1998 de 11 de junio del patrimonio cultural valenciano que fue modificada en 2015 al objeto de introducir esta protección esto es importante bueno pues en muchas ocasiones sí un poco al hilo de lo que venía a contar un poco el compañero Jorge nos encontramos un poco atados de pies y manos en cuanto a la protección penal vale la protección administrativa no cabe duda de que si se ha cometido alguno de los conductas tipificadas en la en la ley autonómica bueno pues se produce una infracción administrativa pero cuando son de gran importancia y se produce a los poquitos expolios de yacimientos de tal forma que al final es imposible o se hace imposible la labor de investigación sobre los mismos pues hay un consenso que bueno debería de haber una mayor protección de los mismos desde un punto de vista penal y al final en muchas ocasiones nos encontramos que aunque la policía o la Guardia Civil se coloque en los lugares donde en definitiva las personas que producen estos expolios de yacimientos de elementos que no son hallazgo en definitiva y no hay lugar a derecho de premio pues nos encontramos con que no tienen la posibilidad o no tienen un recorrido penal efectivo porque el artículo 323 del código penal viene a exigir que se produzca en yacimiento y que cause daños en yacimientos arqueológicos terrestres o subacóticos o incluso también se castigan los actos de expolio en definitiva el tipo penal bueno pues en definitiva de acuerdo con el derecho de intervención mínima del derecho penal es más restrictivo y por ello es necesario que incluso se aumente la protección incluso reglamentariamente como se prevé en las normas de las comunidades autónomas se extienda el ámbito de protección de los yacimientos al objeto de evitar estos supuestos hallazgos que bueno pues no son tales muchas gracias bueno muchas gracias Alicia por meter el tema en tiempo aunque vamos justo con la hora le voy a dar la palabra a Pablo Matoso Ambrosiani letrado jefe de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía que nos va a hablar de la colaboración público-privada en la protección del patrimonio histórico y las reales ataranzanas de Sevilla y tienes la palabra gracias muchas gracias bueno ante todo quería agradecer al Consejo Superior su invitación y también la hospitalidad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando porque creo que para hablar de patrimonio para hablar de cultura de arte de belleza en definitiva pues pocos marcos pueden ser tan propicios como este intentaré ajustarme al tiempo veo la hora que es el hambre aprieta aunque el desayuno ha sido tardío así que vamos a entrar en materia voy a hablar de la colaboración público-privada ejemplificada en un asunto que me ha ocupado no pocas horas desde que ocupo la jefatura de la asesoría jurídica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que es la rehabilitación y la puesta en valor de las reales ataranzanas de Sevilla y para hablar para hablarles de este asunto bueno habría que empezar por presentar a los protagonistas que son dos quien está realizando las obras en este momento y el espacio donde se están realizando el espacio son las reales atarazanas es una pena que no tengamos apoyo audiovisual yo les invito eso sí cuando yo termine de hablar a que consulten Google y busquen reales atarazanas para ver el edificio las reales atarazanas de Sevilla son un edificio emblemático que se encuentra además en el corazón del centro de Sevilla en el barrio del Arenal justo a medio camino entre la catedral y la torre del oro el río Godalquivir un edificio que construyó que mandó construir Alfonso X el Sabio en 1260 para que sirviera como astillero de la corona de Castilla unos astilleros donde se construyeron la práctica totalidad de los barcos que durante tres siglos hicieron desde Sevilla la carrera de Indias un edificio de un gran interés arquitectónico porque se conserva en su práctica totalidad una parte que se destruyó en el siglo XVII para construir el Hospital de la Caridad pero bueno es un edificio totalmente de ladrillo uno de los grandes ejemplos de gótico civil que tenemos en Andalucía el edificio una vez que en el año 1717 el monopolio del comercio de las Indias pasó de Sevilla a Cádiz se transfirió al ejército y sirvió durante casi 300 años como cuartel más concretamente como maestranza de artillería los que ya tenemos una cierta edad recordamos cuando éramos pequeños a los guardias a los pobres que hacían la mili haciendo la guardia por los tejados y por las azoteas de las reales atarazanas pero en el año 1992 en este año tan emblemático para España en general y para Sevilla en particular el ejército decidió vender las reales atarazanas a la Junta de Andalucía y la venta se formalizó en el año 1993 y desde entonces las reales atarazanas forman parte del patrimonio de la Junta de Andalucía como un bien de dominio público un bien de manial un bien que desde el primer momento planteó el gran problema de su conservación porque estamos hablando de casi 7.000 metros cuadrados de un edificio construido repito en el siglo XIII y de darle un uso la Consejería de Cultura a la que se escribió el bien desde el primer momento intentó darle un uso mediante la celebración de obras teatrales espectáculos musicales pero realmente no era suficiente y lo que se evidenciaba que a medida que iba pasando el tiempo los problemas de conservación y de mantenimiento iban aumentando y hacían cada vez más difícil la utilización del bien o mejor dicho cada vez era cada vez era más pequeña la parte del bien que se podía utilizar parecía evidente que hacía falta una inyección de dinero importante para restaurar y para poner en valor para poner en valor el bien y es aquí cuando entra el segundo protagonista de esta cuestión quien está realizando las obras y quien está realizando las obras creo que es un conocido de todos nosotros que es la principal entidad de crédito de España la Caixa ¿por qué la Caixa que es caja de ahorros de Barcelona está interviendo en las reales atarazanas? pues porque entre el año 2008 y 2010 se produjo un proceso de reordenación porque se aprobó una nueva ley de cajas de ahorros en Andalucía la Caixa desembarcó en nuestra tierra y absorbió a la caja de ahorros de Andalucía Occidental a cajas sol que era caja de ahorros de Sevilla Huelva y Jerez a raíz de aquello la Caixa quiso como una forma de introducirse en la sociedad y en el patrimonio andaluz hacer un gesto como un guiño al patrimonio y puso los ojos en las atarazanas en un primer momento el proyecto que se realizó para las atarazanas era instalar allí el Caixa Forum y con ese fin se solicitó solicitó la Caixa una concesión en el año 2008 se realizó un proyecto pero como sucede tantas veces demasiadas veces en nuestra sociedad española empezaron las luchas políticas en aquella época el gobierno era de un color que era el mismo del ayuntamiento la Junta de Andalucía era de otro en fin empezaron a ponerse trabaja al proyecto que si era necesario un plan especial que si no era necesario que si el proyecto gustaba no gustaba en fin la cuestión es que la Caixa cuando pasaron dos años decidió que en la isla de la Cartuja había muchísimo terreno y que construía allí el Caixa Forum hubo que convencerla de que bueno mantuviera su compromiso con las atarazanas lo cual no fue fácil negociar con estos señores la verdad que no es nada fácil doy fe de ello y bueno conseguimos al final que se reformulara un proyecto para las atarazanas y que se convirtiera en un centro dedicado por una parte a divulgar el papel que durante tres siglos tuvo Sevilla como puerto de Indias y a divulgar la cultura y el arte iberoamericano y con ese fin en el año 2014 la Caixa solicitó una nueva concesión pero una concesión que era bastante distinta de la anterior porque en este caso era una concesión de manial que se dividía en dos fases y en cada fase el concesionario iba a ser una entidad distinta una primera fase bueno la concesión se dio por 20 años en una primera fase la Caixa era el concesionario para comprometiéndose a la rehabilitación total del edificio para lo cual se estimaba un plazo de unos tres años y durante los 17 años restantes sería la fundación Cajasol una fundación que tiene la Caixa para la difusión de la cultura y del patrimonio andaluz el que explotaría el edificio la que explotaría el inmueble comprometiéndose a aportar para ello un mínimo de 500.000 euros anuales bien estamos hablando del año 2014 se realizó un proyecto se redactó y ya en aquel momento empezaron quejas en la sociedad civil de que el proyecto se estaba redactando sin dar ningún tipo de participación ni a las universidades ni a las entidades patrimonialistas que son muy fuertes en toda Andalucía y más aún en Sevilla ciudad tan monumental lo cual condujo a que cuando el proyecto se concluyó en el año 2015 y se le concedió la licencia de obra tres entidades patrimonialistas interpusieron recursos contenciosos administrativos contra la licencia invocando que el proyecto tal y como estaba no solamente no rescataba los valores culturales de las reales atarazanas sino que ponía en peligro la conservación de los mismos la cuestión es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habiéndolo solicitado a las entidades patrimonialistas decidió suspender la ejecución de la licencia de obra las obras quedaron paralizadas y por segunda vez parecía ya que las reales atarazanas tenían una maldición pues se quedaron las obras paralizadas la Caixa ya empezó a mostrar una clara impaciencia porque llevaba ocho años ya con el tema y ahí no había entrado ni un obrero con el casco entonces lo que se decidió por parte de la Consejería de Cultura en aquella época yo ya era letrado es hacer una mesa a tres partes en la que estuviera la Junta de Andalucía estuviera la Caixa y estuvieran las entidades patrimonialistas que es quizá lo que debería haberse hecho desde un primer momento y se decidió realizar un nuevo proyecto en el cual se recogieran una serie de criterios consensuados entre las partes con el compromiso por parte de las entidades patrimonialistas de retirar de desistirse del recurso que habían interpuesto menos mal porque con el ritmo que llevan de resolución los Tribunales Superiores de Justicia nos habríamos plantado sin problema en el año 2025 el hecho es que en el año 2019 por fin ya se realizó un nuevo proyecto un proyecto que desde el punto de vista de todos mejoraba bastante el anterior porque sobre todo recupera la muralla almohade que se encuentra en el muro trasero de las atarazanas una muralla de mediados del siglo XII y porque además recupera la cota original del siglo XIII excavando seis metros en dos de las naves pero claro esto planteaba un problema y es que el proyecto se encarecía muchísimo el proyecto tal y como estaba concebido en un inicio tenía un coste de diez millones de euros que se comprometía a aportar la Caixa el proyecto reformado era mejor pero también era más caro alcanzaba los dos millones ochocientos mil euros de los cuales la Caixa decía que ellos llegaban hasta diez millones ochocientos mil pero que no ponían ni un euro más entonces pues hubo que plantearse la necesidad de modificar la concesión claro cuando acudimos yo no había yo no estaba allí todavía cuando se redactó el pliego de condiciones de la concesión cuando se formalizó el contrato cuando vimos la concesión ahí no había ninguna previsión relativa a la modificación de la misma con lo cual nos apoyamos en una cláusula que decía que en todo lo no previsto expresamente se acudiría aunque estamos hablando de una concesión de manial pero que se acudiría a la ley de contratos y bueno un día se nos encendió la bombilla y decidimos aplicar de manera supletoria determinados artículos dedicados a la concesión de obra pública que claramente la concesión de obra pública no es que se pueda identificar al 100% con esta concesión de manial porque una concesión de obra pública al final el mismo que construye es el que explota y el que espera sacar un beneficio de aquello pero bueno sirvió un artículo sobre todo que decía que en aquellos casos en los que se produjeron circunstancias técnicas o arqueológicas imprevistas se podría modificar la concesión como se habían realizado determinadas cadas y habíamos visto que se podía recuperar la cota original del siglo XIII a eso nos agarramos para modificar la concesión y también esto estaba recogido en el artículo 250 del texto refundido de la ley de contrato que es el aplicable a esta concesión al haberse adjudicado en el año 2014 y por otra parte el artículo 258 del texto refundido dice que en aquellos casos en los que resulta alterado el régimen económico de la concesión podrá intervenir o podrá confinanciar las obras la administración concedente mediante una serie de fórmulas que se enumeran entre las cuales se encuentra la fórmula subvencional y a solicitud de la Caixa se decidió conceder una subvención una subvención nominativa a la Caixa por un importe de un millón ochocientos mil euros para completar o para confinanciar las obras importe que debo decir que ya se ha bueno se concedió la subvención a mediados del año pasado ya se ha agotado en su totalidad y se ha dedicado a la realización de excavaciones arqueológicas en profundidad cuando hemos hecho las excavaciones arqueológicas todos teníamos los dedos cruzados porque en esa zona se ha encontrado de todo pero para poneros un ejemplo cuando se realizó la primera obra de metro o en una estación que está como unos 300 metros de allí apareció aunque os parezca increíble en Sevilla un barco vikingo bueno pues así y todo afortunadamente no ha aparecido nada que obligara a la paralización de las obras en febrero de este año ya por fin se iniciaron las obras y a mí me gusta afirmar que esta obra es un paradigma de lo que es la colaboración público-privada desde un doble punto de vista porque ya no solamente es que haya colaborado la entidad la caixa poniendo pues bueno lo que hacía más falta que era el dinero para que no vamos a engañar ahí hacía falta una inyección de dinero grande que la consejería de cultura que está siempre cortita de presupuesto no podía poner pero es que además no solamente ha participado la caixa sino que también han tenido una participación al final decisiva las entidades de protección del patrimonio por cuanto el proyecto que finalmente se está llevando a cabo incorpora todos aquellos criterios que ellos defendían que se recuperará la cota original que estuviera bien integrado en la malla urbana en la que se encuentra del barrio del Arenal que se recuperará la muralla almohades y todo ello se va finalmente se va a respetar así que en febrero de este año todos nos pusimos un chaleco reflectante y un casco inauguramos las obras el presidente también las obras de las atarazanas nos hicimos las fotos de rigor y si todo continúa como parece que va a continuar entre febrero y abril yo espero que sea antes de abril porque en Sevilla empieza la primavera y se para todo porque empezamos a empalmar una fiesta detrás de otra esperemos que antes de abril se inaugurarán ya las reales atarazanas ya estamos negociando la programación del primer año y se convertirá pues en un lugar que es emblemático porque ya os digo está en el cogollo monumental dentro del centro monumental se convertirá en un atractivo sin duda para no solamente para los sevillanos para el conjunto de los andaluces y para todos aquellos que nos visiten que bueno por supuesto están todos invitados y nada más espero no haberme alargado mucho muchas gracias muchas gracias